Hola, me llamo Kiki y hoy vamos a ver, a hablar de todo del meari. En el encuentro va a haber muchos mearis, como una manada de camellos, pero en vez de una manada de camellos es el club meari que tiene muchos mearis. Bueno, las ruedas están sucias, no importa. El bonito color y las luces que tiene son lindas. Y también el vidrio todas las luces. Y el color brillante y las etiquetas que pegamos hace años. Y de la bandera, esta. Todo gracias al club meari, que es muy lindo. Y ya terminó la grabación.